Desde las grandes haciendas ganaderas en la bajura guanacasteca sale corcoviando del corral una tradición hombre y toro, toro y hombre para demostrar quien es el hacia ahí la monta auténtica ¡La monta guanacasteca papá! ¡Vámonos de Goyos! Un reguego está bramando, se escucha a la espanta perro un valiente sabanero, el pelo lo está montando muy cerca del bramadero, extendida una baqueta se respira la emoción en las fiestas de mi tierra pegado como un mazate del cuero del animal se defiende con honor la tradición herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños que nos da la identidad de marimbas y de sueños que nos da la identidad herencia de nuestros viejos que debemos conservar que nos da la identidad material disponible 裕icorlogos 3 2 4 3 art 2 2 3 1 alma 1 2 2 1 2 2 2 3 2 Muy cerca del bramadero extendida una baqueta Se respira la emoción en las fiestas de mi tierra Cogado como un mazate del cuero del animal Se defiende con honor la tradición Y herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños Que nos da la identidad Y herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños ¡Gracias!